Hay quienes me preguntan ¿Qué ha sido de ti? Hay quienes me reclaman Porque nunca te busqué Me siento bien Saber que eres feliz Que recuperas ese tiempo Que perdiste junto a mí Buscarte, te juro, no está en mí Porque es difícil olvidar Lo que una vez sufrí Infiel Porque ha matado la esperanza De volver a querer Por estas noches tristes Derramando llanto Hasta el amanecer Infiel Es difícil de creerlo Pero ya te personé Ya lo olvido el sufrimiento Te he jurado en todo momento No volverte a ver Hay quienes me preguntan ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué ha sido de ti? Hay quienes me reclaman porque nunca te busqué Me siento bien saber que eres feliz Que recuperas ese tiempo que perdiste junto a mí Buscarte te juro no está en mí Porque es difícil olvidar lo que una vez sufrí Infiel, porque ha matado la esperanza de volver a querer Por estas noches tristes derramando llanto hasta el amanecer Infiel, es difícil de creerlo Pero ya te perdoné Ya no olvido el sufrimiento Y he jurado en todo momento No volverte a ver Infiel 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 Gracias.